... Bueno, muchas gracias por venir a la conferencia de prensa. Hoy daremos a conocer la lista de convocados que estarán en el Mundial. El primero de la lista es... Don Bonifacio, de Televisa Noreste. ¡Se fueron! ¡No hay nadie! ¡Ya me quedé! ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Ya se fueron! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Ay, jamás! ¡Se me hace que ya se fueron! ¡Ahora sí me van a correr! ¡Esto me está estresando! ¡Me está estresando! ¡Hombre, se me hizo tarde esta palacita! ¡Ya estuvo que no me dieron la visa, hombre! ¡Ay, me estreso! ¡Esto me estresa! ¡No puede ser! ¡Ay, jamás! ¡No me dieron la cita por haber llegado tarde! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le voy a hacer para ir a WeSport? ¡Hombre, me estreso! ¡Me estreso! ¡Me van a correr! ¿Y si me paso de mojarra? ¡No, hombre! ¡Yo ni sé nadar por el río! ¡No, mejor no! ¡Pues ni modo! ¡A la antigüita! ¡En la maleta! ¡Vámonos! ¡Ciérale, compas, círale! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre!